Ayer, fue ayer, ¿no? Si ayer o antes de ayer, bueno, no sé, creo que entre ayer y antes de ayer, ayer por la mañana me enteré yo de todo, ¿vale? Ayer por la mañana yo me enteré de todo, no sé si esto viene de días antes. Resulta que Pamela Valenciano, ya sabéis, aquella que hace un mongólogo en el que dice que básicamente que todos los hombres maltratados son maltratadores y en el que va por ahí jactándose de que ella pues maltrata físicamente a sus parejas o a sus exparejas, de que además va por ahí también diciendo y jactándose de que es celosa con sus parejas y que les revisa el móvil y un montón de cosas muy sanas, ¿no? Pero como es una mujer y es feminista, pues está todo bien. Resulta que Pamela Valenciano, que ya sabéis además que hace un año, hace 11 meses que lo mire esta mañana, en octubre del año pasado, pero a finales de octubre, tuvo un problema con Valentina Ortiz, porque Valentina, como en aquel momento representante de, portavoz, mejor dicho, de la Asociación de Hombres Maltratados, interpusieron una querella, la Asociación de Hombres Maltratados, interpuso una querella contra Pamela Valenciano por haber dicho precisamente que todos los hombres maltratados son maltratadores y por haber, creo que también la denuncia, creo esto, sí que no lo sé, hay uno de los extractos que se veía, un clip que se veía de los monólogos de Pamela Valenciano, en donde ella insulta y se ríe de dos adolescentes que están, que no quieren saber nada y que se levantan y se van, y no quieren ver ese monólogo de Pamela Valenciano, y ella pues aprovecha que se han ido para burlarse de ellos y nadie les defiende y nadie dice absolutamente nada, ¿no? ¿Qué sucedió? Que la Asociación de Hombres Maltratados la denuncia el año pasado, y entonces ella también hace una serie de declaraciones sobre Valentina Ortiz, bastante desafortunada, es que lo vamos a ver todo, si es que lo vamos a ver todo, resulta que Pamela pone en sus redes sociales que, bueno, vuelve a Canarias, ¿vale? Porque el año pasado, después de lo del volcán de La Palma, cuando la gente estaba sin hogar, ¿vale? En situación de estar sin hogar porque un volcán se había comido sus casas, la lava del volcán se había comido sus casas, al ayuntamiento de, creo recordar, de... ¿Era de Garafía? No me acuerdo si era de Garafía o era de Santa Cruz, no me acuerdo, Santa Cruz de La Palma. No se le ocurre mejor idea que después de que pasara todo el follón del volcán de La Palma, pues traer a Pamela Valenciano a dar un monólogo suyo, pagado con el dinero de todos los palmeros, de todos los canarios y, bueno, de todos los españoles, y en vez de ella rechazarlo y decir, pues, oye, no, pues que la gente está mal en La Palma, en vez de pagarme a mí, pues, oye, con este dinero que me vais a pagar a mí, pues, ayudar a la gente del volcán y tal, pues no para qué, ¿no? Porque su monólogo es mucho más necesario que un hogar para las personas que lo han perdido todo, ¿no? Entonces, bueno, resulta que después de un año ella, muy contenta, anuncia en sus redes sociales que vuelve a Canarias y vuelve, de hecho, a la isla del Hierro y a la isla de la Gomera, al parecer, ¿no? Entonces, ayer sucede lo siguiente, vamos a ponerlo por aquí, a ver, por aquí está, espera que lo pongo, ah, no, como siempre, no lo vemos, ahora, vale, a ver, joder, aquí, vale. Bueno, resulta que ella pone este tuit diciendo volviendo a las islas y con el cartel, ¿vale?, del ayuntamiento de frontera de la isla del Hierro, ella pone el cartel, no lo voy a poner porque yo a esta tía no le quiero dar, le quiero dar cero de publicidad, o sea, me parece lo peor y su cartel ni lo voy a enseñar, ¿vale? Y entonces, básicamente, Aini la retuitea diciendo, esta no tiene que pasar a aduana, que no sé si esto es lo primero, ¿vale? Yo no sé si esto es lo primero, no sé si hay más cosas. Y entonces, coge Pamela Palenciano y dice, ja, 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 que originalidad, por favor, ya ves tú, ponerte a responder a la gente lo profesional que eres, que te pones a responder a la gente en Twitter, ¿sabes? O sea, Pamela, Pamela quiere casito, básicamente. Bueno, eso sería lo que pasó ayer de entrada, ¿no? Lo siguiente que dice es Aini diciéndole, lo dice la señora que lleva 10 años viviendo del mismo monólogo, monólogo, pondría yo, caducado, ¿vale? Pero es que tú fíjate que coge Pamela y como si se estuviera defendiendo, dice, llevo 20 años con no solo duelen los golpes. Y le dice a Aini, pues peor me lo pones. 20 años repitiendo monólogo, originalidad, ¿dónde? Que es como, ya no solamente, tío, no es solamente que Pamela no solo llevas 20 años haciendo exactamente lo mismo, que lo has tenido que cambiar, porque si no te denuncian de lo burrada que era, las cosas que, las barbaridades que decías en tu monólogo, lo has tenido que cambiar, ¿vale? Gracias a que, a que Valentina con la asociación de hombres maltratados te han denunciado, ¿vale? Has tenido que modificar el monólogo de las barbaridades que decías, y esa ha sido la única modificación que ha tenido el monólogo en 20 años. 20 años yendo a los colegios pagada con el dinero público, que tú no compites con otros cómicos, no compites, o sea, a ti te contratan los colegios, te contratan los ayuntamientos para dar tu mierda de monólogo, y da igual que no te vea nadie, si nadie te conoce, si tú llevaras dando, si tú, vamos a ver, si esto hubiera ocurrido en igualdad de condiciones con otros cómicos, es decir, que tú tienes que competir con otros cómicos, y tú me dices, llevo 20 años, 20 años interpretando mi monólogo, en igualdad de condiciones con otros cómicos, yo te diría, joder tía, enhorabuena, enhorabuena, porque llevas 20 años llenando salas, y a la gente durante 20 años le ha gustado tanto tu monólogo que todo el mundo lo quiere ver, y yo te daría la enhorabuena, pero es que tu monólogo, aparte de que no llenas salas cuando las llenas, es de gente obligada, obligada, de niños obligados a verlo, porque yo estoy convencida de que tu monólogo, tú te pones en un bar a representarlo, la gente se levanta y se va, Pamela, reconócelo, porque si no, si esto fuera real, si esto no fuera inflado por el dinero público, que es como único se pueden mantener discursos como el tuyo, si esto no fuera inflado con el dinero de todos los españoles, que les quitan sin estar de acuerdo contigo, sin estar de acuerdo contigo, Pamela, gente que no está de acuerdo contigo te está pagando tu mierda de ideología, y tu mierda de ir esparciendo tu mierda de ideología por los institutos, la gente que no está de acuerdo contigo, Pamela, si esto fuera durante 20 años, si la gente de verdad pagara por tu concierto, por tu monólogo y quisieran verlo, te conocería todo el mundo, Pamela, saldrías a la televisión, protagonizarías anuncios, harías, tendrías tus programas de televisión, tendrías un canal de YouTube exitoso, pero tú no tienes nada, no tienes nada, no te conoce nadie, te conocemos nosotros, y la gente que te conoce fuera del entorno educativo es porque nosotros te hemos denunciado públicamente, porque hemos denunciado las barbaridades que dices públicamente, por eso te conoce la gente, Pamela, que se te debería de caer la cara de vergüenza, y eso es lo que te está diciendo aquí Aini, 20 años haciendo esa mierda con el dinero de todos los españoles, vergüenza me daría, y tú te haces llamar cómica, mira, tu negocio tienes que tener en cuenta que tu negocio no tiene una demanda real, tu negocio nadie lo está demandando, lo están pagando por ideología, lo están pagando porque hay dinero, porque le quitan, los ayuntamientos le quitan el dinero a otras cosas muchísimo más importantes, ¿vale?, y se lo pretenden dar a feminismo, y por eso estás tú ahí, Pamela, por eso estás tú ahí, pero nadie, nadie te está demandando, nadie está demandando tus productos, Pamela, no flipes, dice, peor me lo pones, 20 años repitiendo monólogo, originalidad, ¿dónde?, y dice, Pamela, se nota que no has visto nada del monólogo ni del proyecto, que no, no lo hemos visto entero todos, lo hemos visto entero todos, te recomiendo que vayas al canal de Chocoboyos con el chico con el que te hiciste, que te troleó y con el que te hiciste una foto, ese chico tiene tu monólogo dividido creo que en tres partes, comentado todo, completamente todo tu monólogo, sin sacar nada del contexto, el monólogo completo de Pamela Palenciano en el canal de Chocoboyos, lo tienes ahí creo que en dos o en tres partes, ahí está, comentado sin sacar absolutamente nada fuera de contexto, ahí está comentado, lo hemos visto todos, entero, todo el mundo lo ha visto entero tu monólogo, o sea que no, dice, en fin, ya no tengo más tiempo, ya te invité a vernos en persona y tienes miedo de que te pegue, normal, es que en tu monólogo, tu monólogo tú vas por ahí diciendo que pegas a la gente, es que es normal, o sea, aquí quiere en su monólogo, considera que es divertida la violencia física, eres tú Pamela, qué cojones, qué cojones, en fin, bueno, vale, esto sería así lo primero, ¿vale? Porque luego resulta que ella graba un vídeo de Aini, ella graba un vídeo de Aini y le pone, tú fíjate, tío, fíjate los argumentos, ¿vale? Dice, ahora sé quién eres, normal que no quieras venir a verlo en directo, detrás de una pantalla eres la que sabes, el mismo corte que la entropía de Valen, y va y la roba a Valentina, va y la roba a Valentina, ¿para qué, tío? ¿Para qué? O sea, le dice a Aini, mira, o sea, eres igual que Valen, y arroba a Valen, tía, no entiendo, no entiendo qué cojones, qué pretendes, o sea, yo lo que veo, Pamela, es que coges arrobas a Valentina para que la gente venga y te diga cosas, y tú poder victimizarte y decir, ah, violencia, violencia contra las feministas, es por eso, ¿no? O sea, lo estás haciendo completamente adrede, luego os quejáis, o sea, luego respondemos y os quejáis, este es el nivel, pero vamos a ver, ¿qué te piensas? Que nos vamos a callar la boca, o sea, que tú vas, que tú puedes coger y decir que tu monólogo, mongólogo, mejor dicho, es súper, súper necesario para todo el mundo, y jactarte orgullosa de que llevas 20 años robando el dinero de los españoles, que llevas 20 años aceptando que los ayuntamientos y los colegios te paguen con dinero público, Pamela Valenciano, y yo me tengo que dejar humillar por ti, nosotros nos tenemos que dejar humillar por ti, o sea, tenemos que coger y decir, ¡ah, qué bien! Pamela lleva 20 años viviendo del dinero de todo el mundo y no podemos decir nada, o sea, ya que te lo van a dar, ya que te lo han concedido, por lo menos, deja que nos quejemos, tía, es que ya es lo que me faltaba, colega, y coges tú y arrobas a Valentina, muchísimas gracias, Felipe Sexto, por regalar una suscripción a Aini, precisamente, y vas y coges y arrobas a Valentina, ¿para qué? Para que te lo digamos y te puedas victimizar mejor, o sea, eres tú la que está en primer lugar contestando a una persona súper poco profesional por tu parte, porque sabes la diferencia entre Aini y tú, que Aini se dedica a las redes sociales, yo me dedico a las redes sociales y esto es lo que hacemos, cogemos tweets, cogemos clips, cogemos vídeos y los comentamos, porque estamos en nuestro derecho, Pamela, eso es lo que hacemos nosotros, pero tú, tú eres una monologuista, ¿qué cojones? O sea, ¿qué clase de profesionalidad es ir contestando ahí a la gente que te critica por Twitter? ¿Para qué? Y encima, arrobando a personas con las que has tenido un conflicto previamente, ¿para qué lo haces? Ah, ya lo sé, ya sé para qué, para que todo el mundo te hagamos vídeos, para que todo el mundo te contestemos y tú puedas ir lloriqueándole a Irene Montero y que te dé otra charlita en otro sitio, porque pobrecita, ay, pobrecita, Pamela, que es que mira, es que tiene problemas porque la han denunciado, porque dice que todos los hombres maltratados son maltratadores y te han denunciado. Ah, claro, y tengo que ir a lloriquearle a Irene Montero, mira, mira cuánto me insultan por Twitter. Pues es que claro, coges y arrobas a una persona con la que has tenido un conflicto previamente, es que eres muy lista, es que eres muy lista, tío. Es que mira, igual como te responden más adelante, aquí el victimismo no funciona, cuando le dices, es que ya vais a ver, ya vais a ver lo que le responde luego a Valentina, tío. Bueno, mirad lo que ella, lo que para ella son argumentos, ¿eh? Vais a flipar. A ver. Mujeres que en realidad no se les importe y luego a la hora de la verdad, ellos mismos son mucho más, mucho, mucho más homófobos, racistas, machistas, machistas, y es que no tiene nada que ver, una cosa es la izquierda, y otra cosa es los progres, eso, los progres somos más radicales, claro. hostia, una cosa es una cosa y la otra es la otra, los progres son mujeres que en realidad no se si... Esto es, estos son argumentos para ella, sí, 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 claro, claro, sí, sí, claro, claro, los progres somos más... Así rebate Pamela Palenciano, ¿vale? Así rebate. ¿Qué pasa? El problema con Pamela ¿cuál es? Que como ella tiene un monólogo que solo sabe de pe a pa porque lleva haciendo lo mismo durante 20 años, no se ha tenido que aprender sino esa hora y media de... o esa hora de material, de contenido completamente dirigido, seguido, o sea, es un mantra, todo lo que dice son mantras, uno detrás de otro, ¿vale? Entonces como ella solo se ha tenido que aprender eso en la vida para poder cobrar por cada vez que lo suelta entre 1700 y 2000 pavos, ¿vale? Ella solamente... Ella... ¿Qué sucede? Que como lo tiene tan ensayado ella parece inteligente cuando lo cuenta. Cuando ella habla de... Cuando ella hace su monólogo parece inteligente o parece más inteligente de lo que es. Pero claro, a la hora de la verdad estos son los argumentos de ella. Reírse. Reírse de lo que dice Aini. Por un oído le entra y por otro le sale. Le da igual. Pero es que todos los progres son así. Es que todos los progres son así. Es que no se puede dialogar con un progre. Ni lo intentéis. Ni lo intentéis. O sea, tienen completamente... O sea, está... Su cerebro está completamente cerrado a cualquier idea que contravenga... O sea, a ellos les molesta un montón la disonancia cognitiva. Les molesta un montón porque en el fondo, en el fondo, todos ellos, o sea, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que nosotros decimos la verdad y que nosotros tenemos razón. Entonces, ellos no quieren enfrentarse a esa verdad porque la disonancia cognitiva les duele. A todo el mundo les duele la disonancia cognitiva. Es normal. Es una cosa normal. Y son incapaces porque como son tan cobardes, son incapaces de enfrentarse a sus propias creencias, de ponerlas a prueba. Porque yo, Pamela Palenciano, yo también fui progre. Y me dolió un montón dejar de serlo y dejar de, o sea, de pensar y de conocer que todo lo que creía, todo lo que creía era mentira. Todo lo que me habían enseñado en el colegio era mentira de que me habían lavado el cerebro y eso duele. Eso duele. Pero es, es honrado por una parte y honesto por otra parte pasar por ese dolor, Pamela. Pero ellos no quieren, no quieren pasar por eso. Es imposible. No pueden, no pueden porque son cobardes y ellos no, son gente que no, que no pueden hacerse responsables de absolutamente nada y han invertido tanto, tanto tiempo, tanto, tanto, tantos años, tantos como 20, Pamela Palenciano. Han invertido tanto tiempo en una idea que ellos saben perfectamente que está mal, que no pueden, no pueden, no pueden asumirlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que se, que graban una pantalla y se ríen. Lo único que pueden hacer. Disonancia cognitiva pura y dura. Porque probablemente, Pamela Palenciano vio más de cinco minutos del contenido de Aini y sabe perfectamente que se está enfrentando a una verdad. Lo sabe, lo sabe perfectamente porque simplemente para desmontar a un progre, lo único que tienes que hacer es enseñarle datos y enseñarle cifras y ya está. Y con eso está desmontado, pero no pueden verlo. No pueden. Entonces, es muy triste, tío. Y es una completa y absoluta falta de madurez que tu, tu forma de contestar a una persona sea, aparte, reírte de algo que no tiene nada que ver contigo. O sea, ella no está hablando de ti en este, en este extracto, en este clip. Ella no está hablando de ti, ¿vale? Está hablando de otra cosa. Entonces, ni siquiera tienen nada que ver contigo y no seas capaz ni de escucharla diez minutos y escribir, he escuchado desde el minuto no sé qué hasta el minuto tal te rebato con tu, 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 no, no puedes porque sabes que es que no puedes hacerlo porque la derecha es irrebatible, Pamela, lo sabes perfectamente, pero es doloroso para vosotros, es doloroso reconocerlo, es una mierda, yo lo sé, yo he pasado por ahí, yo he pasado por ahí, es muy duro, pero hay que pasar para madurar, es así, es así. Bueno, y después por aquí, esperad un momento porque ya tengo las capturas, a ver, por aquí, aquí, vale, bueno, resulta que aquí ya entra en la historia, aparece Valentina, dice, para ver cómo has cambiado hostias por ráfagas de viento, ya, ah no, espérate, creo que, espérate, creo que había una captura antes, no, vale, no, 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 vale, resulta que ahí, ella, ya sabéis que puso, etiquetó a Valentina, vale, y entonces dice Valentina, para ver cómo has cambiado hostias por ráfagas de viento y así evitar más denuncias, no, tranquila, me consta, y cuando puedas, me sueltas del brazo, y coge Pamela Palenciano, ojo, eh, ojo a esto, ay Valentina, hija, qué seguimiento más preciso y si el brazo ni te lo agarraría nunca, sin embargo, tú has estado agarrándome del cuello más de un año con tu gentusa que siguen llamándome por teléfono, pero se puede ser más víctima y dar más pena Pamela que ir por ahí haciéndote la víctima cuando, pero Valentina, ¿qué te ha hecho? ¿Te ha denunciado? ¿Ya está? ¿Qué más? O sea, ¿qué te ha hecho? No te ha dicho absolutamente nada cuando eres tú, la que has atacado a Valentina. Dice Lady Andión, Pam, desbordando misoginia y misandría a doquier, con unos argumentos dignos al premio La Estulticia del Año. Muchas, muchas gracias, señorita, digo, Coty y Rincón por regalar una suscripción a señorita Tochitos. Un besazo enorme. Bueno, y dice Podo, uy, la Charo se inventa que le agarran del cuello. Uy, no, que es metáfora. Pamela, eres la feminidad más frágil que se ha visto, que esparce mierda y cuando se la devuelven llora como una cría. Muchísimas gracias a Tranquilo Tronquista. Muchísimas gracias por los bits. Un besazo enorme. Y después por aquí dice Valentina, No puedo llamar maltratadores a los hombres maltratados porque me denuncian. Qué vida tan injusta, qué opresión y qué deshumanización tan grande hacia mí. ¿No me agarrarías del brazo por Sudaka? ¿Y esto por qué lo dice Valentina? Bueno, pues lo vamos a ver aquí ahora mismo, ¿vale? Espera que le pongo aquí. Ahora lo vais a ver. A ver, espera. Está muy grande. Así se refiere a ella por ser argentina. ¿Vale? Así se refiere a ella por ser argentina. Esto es, esto es Pamela Palenciano, ¿vale? Una señora que se dedica a contestar a gente, siendo ella, se supone que una cómica, ella va contestando a gente súper, de una forma súper profesional, a gente por Twitter, ¿vale? Luego llora cuando la gente la contesta, pero es que va más allá. Ella va más allá. Porque, ¿sabéis qué hace? A robar a gente con la que ha tenido un problema antes, como Valentina. O sea, Valentina no se tenía ni por qué haber enterado de esto. No tendría por qué. Luego, además, graba Aini riéndose de ella. Así es. Así es Pamela Palenciano. Así es. Así que nada, vamos a escuchar ahora. Esto es más o menos lo que ha pasado. Vamos a escuchar, a ver si Aini me mandó algún audio, que creo que sí, para que Aini lo cuente ella, ¿vale? Para que Aini lo cuente ella. Espera un momentito, vamos a ver. Cuando cargue, cuando cargue Instagram, aquí. Vale, aquí lo tengo. le doy a play. Buenas Vicky. Hola. Pues nada, a ver, resulta que Pamela Palenciano va a venir a al hierro y a la gomera. Cosa que yo hice un chiste, ¿vale? Le cité y dije, y esta no pasa aduanas. Pues bueno, pues la cosa es que me dijo, ¡ay, qué original! Y ahí ya me metí en plan de, sí, tan original como tú, monólogo, que llevas 10 años. Ella, toda orgullosa, me dice, no llevo 10 años, llevo 20. 20. Digo, chacho, me lo estás poniendo peor. A eso que me empezó a decir, ven, ven a verme, nos vemos en persona, no sé qué. Eso no lo encontré, eso no lo encontré, me imagino que eso puede ser, que me esté equivocando, pero que eso sería más bien en la propia publicación del ayuntamiento, ahora pensando. Yo he visto lo que he visto, lo que he enseñado es lo que hay, es lo que he visto, ¿vale? Y he cogido, he querido coger el momento ese en el que la llama a Valentina Sudaka y que eso, que para que lo sepáis, de toda la vida, o sea, y esto os lo he dicho muchas veces, para mí de toda la vida, incluso cuando era pequeña, Sudaka era la forma despectiva, pero desde que yo era pequeña, o sea, desde que yo era pequeña, a mí todo el mundo, o sea, todos los adultos me decían que eso no se decía, ¿vale? Que eso no se decía, que no se le debería llamar así a nadie, a nadie que fuera de Hispanoamérica. Sudaka es la forma despectiva con la que los españoles, o sea, los españoles, la gente mala, los españoles malos, se refieren a los hispanos, ¿vale? Y de pequeña, tanto profesores, como mis padres, como lo que fuera, si salía esa palabra alguna vez en televisión o lo que fuera, siempre me decían así, no sé, así, esa palabra no la uses. O sea, para que os hagáis una idea, yo cuando vi a Pamela Palenciano decir esa palabra, flipé. O sea, porque ya no es una cuestión, el que te llamen Sudaka no es una cuestión de si eres progre o no, es una cuestión de una falta de respeto intolerable, ¿vale? Que a mí de siempre, desde pequeñita, me la han inculcado que esa palabra no se le dice a nadie, que es muy despectiva. Y escucharla de alguien de izquierdas es como, ¿pero qué? O sea, en todo caso, eso lo diría una persona muy antigua, muy franquista, muy chunga, o sea, muy carca, en todo caso. Y coge y la dice Pamela Palenciano para referirse a Valentina. Intolerable, o sea, intolerable, yo soy de derechas y no conozco a nadie que la utilice esa palabra. Y coge y la usa ella. Entonces, por eso dije, es que para mí lo más fuerte que ha hecho Pamela Palenciano es referirse a Valentina con esa palabra, o sea, es impresionante. Bueno, perdón, que estaba con Aini. Y yo, Pamela, ¿pero qué te piensas? ¿Que esto de las islas es como el Animal Crossing? ¿Que saltamos con pértiga de isla en isla? ¿Te imaginas? Acuérdate, insistió, insistió, insistió y tuvo la brillante idea de nombrar a Valen. Yo ya, o sea, yo ya estaba pensando en... Pero que eso es, eso, vamos a ver, ella nombra, ella menciona etiqueta Valen para que haya alguien, o sea, que un seguidor de Valentina vea esa conversación y la insulte. Lo está haciendo adrede. Necesita que la insulten para ella poder victimizarse con su amiga Irene Montero y que nos cierren a todos los canales. Pero si es que está clarísimo, si es que es una estrategia que hacen todas las progres, o sea, no las insultéis nunca, no les deis ese, no les deis esa basa que necesitan. Podéis rebatirlas, podéis decirles lo que queréis, siempre con, con respeto y sin insultos, sin rebatir, sin que pueda ser interpretado nada como discurso de odio. ¿Por qué? Porque ella, o sea, porque bueno, para pensar discurso de odio es todo lo que digan ellas, eso es así, pero que lo están haciendo adrede. Ella etiqueta a una persona que ella sabe que hace o que más o menos hace lo mismo que tú, ¿vale? O sea, que se dedica a los directos, a hacer vídeos, etcétera, y que ha tenido un problema con ella. ¿Para qué? Para que vengan sus seguidores y la insulten. Es que lo hacen adrede. Así es que son, en el caso de Pamela Palenciano es que es hasta burdo, es hasta burdo, o sea, es como tía, pero es que, qué fuerte, o sea, es que me parece tan ridículo. Bueno, esta señora no está muy viendo a la chota, pero ya cuando metió a Valentina por medio dije, ay Dios mío, esta muchacha quiere que le fune. Claro, claro. y nada, mi experiencia, pues, que esa señora que no está muy allá, o sea, al final, cuando empezó así, dije, ya está, o sea, hoy no sabía de qué hablar, no sabía de qué hablar, pues ya está, ya tengo contenido, Pamela, gracias, vamos a comer, hoy se come, hoy se come familia, Pamela, gracias, hoy monetizamos familia, hoy monetizamos, pero el odio de Pamela, me manda, me manda Mía, esto de aquí, dice, en persona me lo dices a la cara, a Cry Alexia y a la Antropía de Valen, a las 12, porque está hablando a las dos, dice, en persona me lo dices a la cara, todo lo que sueltas aquí, ay, la chunga del barrio, ja, 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 siempre lo he sido, querida, porque asumes que al verte te voy a pegar, o sea, fijaos la frase, la chunga del barrio, siempre lo he sido, por, o sea, la chunga del barrio, que es la que va pegando por aquí, a ir a la gente, eso es la típica chunga del barrio, cinco meses con la más guapa, y con el mejor emote de Twitch, una ali, una ali, una ali, una ali, una ali, muchas, muchas gracias Lejanías, muchísimas gracias, por, por esa donación, muchísimas gracias, y por, por cinco mesesitos, si, son fanáticos, son fanáticos Vicky, hablar con ellos, es hablar con la pared, acusan a la derecha de racista, y xenófoba, porque se proyectan en otros, pero ellos insultan con amor, por lo tanto, no son insultos, exactamente, pero fijaos la frase, dice, la chunga del barrio, jajaja, siempre lo he sido, vale, la chunga del barrio, aquí nos referimos a tías, que son la más chula, la más choni, de todo el barrio, y que va por ahí, que a la mínima, le suelte una galleta a alguien, pero luego, dice, ¿por qué asumes que al verte te voy a pegar? coño, estás reconociendo que eres la más chunga del barrio, ya tú misma lo estás reconociendo, que supongo que eso vendrá porque alguien te lo haya dicho, ¿para qué voy a ir a ser de relleno, para creer que la gente te ve por tu gran carisma, tan buenos tus monólogos, que tienen que ponerlo gratis, los ayuntamientos, o obligar a chavarles a verlos, en persona, que acaso te crees la chunga del barrio, y la chunga del barrio siempre lo he sido, le responde ella, ¿por qué asumes que al verte te voy a pegar? pues porque no estás diciendo que eres la más chunga del barrio, a ver, alguien te dice, ¿quién te crees? o sea, tú coges y dices, a la cara me lo dices, en persona me lo dices, y ella te responde, ¿pero tú quién te crees que eres la más chunga del barrio? y tú respondes, la chunga del barrio siempre lo sigo, siempre lo he sido, querida, ¿por qué asumes que al verte te voy a pegar? porque estás asumiendo que eres la chunga del barrio, si es que es un argumento circular, Pamela, es que es una gilipollez, es una gilipollez, entonces, coge Lady Andión y le dice, a ver, Pam, lógica asociativa, si dices sin ningún tipo de tabú, que atizabas a tu pareja sin miramientos, porque no te contestaba, que no le harás a alguien con quienes no tienes vínculo sentimental, y que además se ve que no aguantas, igual a ti te cuesta, a los demás no, Pamela, es muy sencillo, te lo está diciendo aquí Lady Andión, clarinete, Pamela, si tu monólogo va sobre que, si una parte de tu monólogo va sobre que si un tío no te responde, tú le pegas, ¿vale? porque es lo que tú dices en tu monólogo, pues lo normal es que la gente diga, ostras, esta tía considera que pegar es gracioso, porque no es un monólogo de humor, Pamela, entonces, ostras, y encima estás reconociendo que eres la más chula, la más chunga del barrio, ya está, blanco y en botella, es asociativa, lógica asociativa lo que te ha dicho Lady Andión, en fin, chicos, no tengo nada más, ¿vale? pero vamos, Pamela, desde aquí te digo, relájate un poquito, relájate un poquito, ¿vale? que se te ha notado un montón, se te ha notado un montón, lo que pretendías hacer, o sea, tú lo que pretendías era robar a Valentina para que la gente se te tirara a decirte insultos, seguramente no hayas conseguido todos los que ibas buscando, porque los ibas buscando, porque si no, no hubieras etiquetado a Valentina, ibas buscando los insultos para poderte victimizar, ¿vale? para poder victimizarte, hay el odio de las redes sociales, el odio no sé qué, se te nota, se te nota, Pamela, para que luego hay pobrecita y que Irene Montero te dé una charlita, te dé, que te, que te consiga una charlita, que te consiga un poquito de, que te coloque, por lo menos a dar una charlita en donde te paguen otros 2.000 pavos, por ir a ser el ridículo, por ir a ser el idiota y por decir cosas falsas, y cosas que son vuestra visión de la realidad, porque es una ideología, Pamela, y la ideología no es la verdad absoluta, ¿vale? ni siquiera yo soy tan, me creo tan magnánima, y tan, tan, tan dueña de la verdad, que digo que lo que yo pienso es la verdad absoluta, yo no digo, voy por ahí diciendo que la derecha y que las ideas de derecha sean la verdad absoluta, no lo digo y no lo diré nunca, yo digo que son mis ideas y con las que me siento más cómoda a la hora de analizar y de interpretar la realidad y de poder analizar lo que está pasando a mi alrededor, sin más, ¿vale? pero no digo que sea la verdad absoluta, ni siquiera quiero que la gente me siga porque se lo impongo de ninguna forma, ¿vale? sin embargo vosotras que tenéis una ideología pero completamente pseudocientífica y magufa, porque sois unas magufas, si no Irene Montero no hubiera ido el otro día diciendo por ahí por Twitter que Mercurio retrogrado y que no sé qué a Esperanza Gracia, sois unas magufas, vuestra ideología es una magufada pura y dura, una superchería, no iríais por ahí imponiéndola, ¿vale? no iríais por ahí imponiéndola y encima financiándola con el dinero de todo el mundo, ¿vale? y obligando a los niños a que la vean, a los chavales de instituto a que la vean, ¿vale? a que vean las tontadas que dicen, que dices tú que son una visión, tú visión de tu experiencia personal, encima, encima es que ni siquiera hablas desde la generalidad del feminismo, hablas de tu experiencia personal extrapolándola a toda la sociedad, que no hay que ser más egocéntrica que pensar que el mundo gira en torno a ti y en tus experiencias personales y tus experiencias de vida, bájate un poquito de la nube Pamela, porque tus experiencias de vida para empezar tienen que ver porque tú has decidido juntarte con gente chunga, ¿vale? y la gente no es tan idiota como tú, ¿vale? A ver por cuánto tiempo Pamela se puede escudar con Irene, cuando ahora tiene tres querellas y la llaman pedos en la televisión, Chiruno, 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 bueno chicos, pues nada, la gente no es tan idiota Pamela, no es tan idiota como tú, que se va juntando con gente chunga en la vida, las chavalas no son tontas, las chavalas saben elegir bien a sus amigos, las chavalas saben elegir bien a sus parejas, no son idiotas y no se dejan engañar por el primero que les dice que son guapas, o sea las chicas en general no son como tú Pamela, no le tienes que dar lecciones a nadie, y si tú, tu visión de la sociedad y tu visión de los hombres y de ese supuesto patriarcado que dices que existe, eso es una visión tuya de tus experiencias nada más, nadie, o sea muy poca gente en la sociedad vive lo que tú has vivido, que ojo, ni te lo niego, ni me parece que sea algo, o sea es algo que es condenable completamente, tus experiencias son horribles, todo lo que te ha pasado en la vida, no me puedo imaginar una existencia más desgraciada que la tuya, pobrecita, pobrecita todo lo que has sufrido, pero el resto de la gente, el resto de la gente no ha tenido tus experiencias, ¿vale? y no tienen por qué ver el mundo con tus ojos, y con, en base a lo que tú has vivido Pamela, así que bájate un poquito del pedestal este de gocentrismo femenino, está completamente desquiciado que tenéis, porque es que es desquiciado, bájate un poquito de las nubes, ¿vale? y relájate, relájate un puntito, y empieza a comprender, que si tú tienes, y estás ejerciendo este trabajo, es porque, la, porque los ayuntamientos te lo pagan, sin consultar a la ciudadanía, sin que nadie lo pida, que vergüenza me tendría que dar a mí, ¿vale? para que, para basar mi modus vivendi, ¿vale? en que, en que, en que me contraten ayuntamientos, sin hacer ningún tipo de consulta, vergüenza, me daría mucha vergüenza, y yo no me llamaría a mí misma cómica, ¿vale? no tendría, no, no podría, es que no me podría ir a dormir por las noches, sabiendo, que de lo que vivo, de lo que vive mi familia, es del dinero de los demás, sustraído, de manera unilateral, terrible Pamela, terrible, en fin, pues nada chicos, le doy a la auto, ¿no? 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 Gracias.